Bueno, muy bien, seguimos en Así Estamos, segundo bloque, como les dijimos, está el diputado nacional José Núñez con nosotros, que aparte va por la revalida, en la primera posición de los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio para las elecciones del 22 de octubre. José, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Un alto en la campaña. Sí, un alto en la campaña, a ver si descansa un poco la voz, la garganta. Pero bien, bien contentos por la visita de Patricia. El jueves estuvo Patricia Bullrich, mucha gente por lo que me estabas contando antes de empezar la nota. Sí, la verdad que fue muy emocionante porque llegar a Rosario, que veníamos de Armstrong, que habíamos estado en el cruce emblemático donde salimos a defender el campo, la resolución 125 del 2008, y llegar a Rosario y encontrar tanta gente esperando a la Patricia fue emocionante. No pudimos bajar porque cuando bajamos era una avalancha de gente. Pudimos subir al intendente al motor home y Patricia con un megáfono, después atender a la prensa, poder dirigir unas palabras hacia toda esa gente que se había acercado a saludarla, a expresarle que no afloje, que le meta hasta el final, que iban a trabajar todos para convencer a aquellos que están indecisos. ¿Estaba el intendente? ¿Estaba también el gobernador electo? Nos acompañó Maxi desde Armstrong, que hicimos un acto allá, después nos acompañó hasta Rosario, en toda la recorrida, en todos los medios. Se ve el grupo bastante unido. Sí, bueno, viste que fue el nombre del Frente Local. Sí, exactamente. No, la verdad que muy agradecido a todo el esfuerzo que está haciendo no solo Maxi Pujaro, sino a toda su organización, a todo el Frente, y también a Pablo Hapkin, que también está laburando mucho, trabajando, acompañando. Hemos armado un equipo que si los santafesinos así lo deciden, y los argentinos en general la ponen a Patricia de presidente, va a haber un cambio muy fuerte para Santa Fe, y fundamentalmente para Rosario, en materia de seguridad, no tengas dudas, que el 11 de diciembre está Patricia Can Rosario como presidenta, comandando las fuerzas para pacificar Rosario, para darle el combate que hay que darle a los narcos, al crimen organizado, al delito. Vamos a ir a fondo y le vamos a devolver, nos vamos, porque yo soy rosarino, nos vamos a devolver la tranquilidad que Rosario siempre tuvo y que pueda ser un lugar para el turismo, para que vuelva el desarrollo económico, que sin inversión es imposible desarrollar la ciudad, y pasa lo que pasa, que es lo que hablábamos detrás de cámara recién, vos empezás a ver que todo se va cayendo y... Sí, la situación está muy complicada. Vos sabés que todo eso depende en gran medida de la seguridad, después tenemos otro gran problema que la inflación, pero la seguridad es la frutilla del postre, que es lo que nos pasa en Rosario en la zona. José, hemos tenido elecciones varias ya, pero un poco raras de analizar, porque tuvimos las PASO provinciales, las PASO nacionales y las generales, y ahí vos ves que se mezclan los votos, los que votaron a Ciudad Futura, los votaron a Miley, los que votaron a Junto por el Cambio, probablemente tengan el voto un poquito más fidelizado, pero los peronistas que terminaron votando a Ciudad Futura porque ganó la interna, toda una mezcolanza. ¿Cómo están haciendo ustedes el análisis de lo que viene en esta? Estos son por los puntos de verdad, estos son por los porotos, por lo que valen, por supuesto las generales provinciales también, pero la gente se enfoca mucho más cuando son presidenciales. Sí, nosotros notamos en la recorrida que hay un compromiso mayor de la sociedad. Yo creo que a la hora de jugar la verdadera elección, que es el 22 de octubre, nosotros vamos viendo que de a poquito el voto responsable, el voto analizado, ve que Junto por el Cambio es la mejor propuesta para llevar adelante los cambios profundos que necesita la Argentina porque ve que ganamos ocho gobernaciones y vamos a ganar dos más probablemente y la jefatura de gobierno. Es la primera vez en la historia que hay más gobernaciones en manos de Junto por el Cambio, vamos a tener la mayoría de las gobernaciones por primera vez en la historia y eso nos va a permitir tener espalda, como dice Patricia. Y además tenemos, después de tanto trabajo de la elección del 2021, de la del 2019, inclusive la del 2017, que fue la primera gran elección que hicimos, Junto por el Cambio ha construido una mayoría en diputados. Desde ese punto de vista parece que la mesa está servida. O sea, tenemos todo para que a Argentina le vaya bien. Y yo les pido a todos los argentinos, sobre todo a los santafesinos, que a la hora de votar nos den la oportunidad de ahora sí, con gobernadores, con intendentes, con diputados, con senadores, no tenemos excusa. Vamos a hacer el cambio que queríamos hacer en el 2015 y no pudimos. Tenemos la autocrítica hecha de las cosas que hicimos mal, de las cosas que no pudimos hacer fue por falta de poder, poder en la Cámara de Diputados, poder en la Cámara de Senadores, porque estábamos muy en minoría. Entonces hoy, votarlas juntos por el cambio no es un salto al vacío. Hoy es el cambio real, porque lo vamos a poder hacer. Y porque sabemos que la gente quiere eso y nos demanda eso, inclusive algún voto en las PASO fue para otro lado para darnos un mensaje. Bueno, yo les pido que ya entendimos el mensaje. Pero que la persona indicada es Patricia Burri, porque aparte de tener gobernadores, intendentes, senadores, diputados, que vamos a poder aprobar las leyes, igual vamos a ir a buscar mayoría más grande, porque el diálogo tiene que existir y todas las propuestas que Patricia va a presentar el 11 de diciembre, si tenemos más consenso, mejor. Se tiene que terminar la Argentina, donde las cosas buenas tienen que ser acompañadas por todos. Pero en todas las mesas de café, en todas las reuniones de amigos, asados, reuniones familiares, siempre decimos que queremos tener políticos honestos, políticos austeros, pero que tengan coraje y valentía para hacer lo que hay que hacer. Bueno, hoy hay una sola candidata que reúne esas características. Y es Patricia Burri. Y su historia así lo demuestra, porque ella viene combatiendo las cosas que están mal a los sindicalistas corruptos, a los criminales, lo viene combatiendo desde hace muchos años. O sea, no es un invento ni un producto marketinero de este momento. La situación del país la construyó como la próxima presidente. Ella no se construyó para ser presidente. No sé si soy claro. Lo entiendo, perfecto. Mauricio Macri plantea esto de esta manera. Dice, no hay ninguna duda que la gente quiere cambiar, porque casi 70% o 60 y pico por ciento de la gente ha votado un cambio. Hay que ver de qué manera. Y ahí estamos encontrando, José, con honestidad, sí, un voto muy racional y una campaña muy racional que es la de Bullrich. Y después estamos encontrando una campaña, yo digo, un poco menos racional, bastante menos racional, pero muy emotiva que a la gente le saca toda la bronca que tiene y la canaliza. Me da la impresión que a Bullrich le está faltando un poco sacar algo un poquito más emotivo porque está muy racional. Analizando campaña, no estamos analizando otra cosa, no estamos analizando el domingo 22. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hice un video, yo te lo comentaba antes, había un video que salió muy bien, creo que al principio de las PASO o algo por el estilo, que sí tenía mucha emotividad. Y me parece que a la hora de votar la gente le mete un componente racional, pero también por ahí mucha gente que no está tan involucrada, no está tan empapada, no está tan metida, se lleva más por lo emotivo. Me parece que le está faltando a la campaña un poquito de emotividad. Sí, nosotros ahora con las marchas que estamos haciendo, todas las caravanas, se generó la mística. También los argentinos cuando nosotros recibimos el gobierno nos pidieron que comuniquemos como recibimos el gobierno, como que no comunicábamos bien. Y también ahora nos demandaba que le digamos cómo vamos a hacer los cambios. Ahora va mucho más dirigido. Entonces nosotros estamos haciendo lo que la gente nos pidió, que le digamos la verdad, que esto va a costar, que esto va a ser difícil, que hay cosas que la vamos a mejorar de un día para otro y hay cosas que la vamos a ir mejorando de a poco y le estamos diciendo la verdad. Y creo que al final del día decir la verdad tiene que ser un valor en la Argentina. Y Patricia está enfocada en decirle a los argentinos vamos a hacer lo que haya que hacer, vamos a ordenar el país, vamos a devolverle la circulación a la gente para que pueda llegar al médico, para que pueda ir a su trabajo, para que puedas ir a estudiar, vamos a atender los temas sociales, aquel que necesita un plan social el Estado va a estar, pero también te tenés que capacitar para poder tener una salida laboral y lo vamos a hacer juntos. O sea, no vamos a tener una educación por voucher, nosotros creemos en la educación pública, gratuita y obligatoria, pero la tenemos que mejorar porque el problema madre de todos los problemas que tiene la Argentina es la educación. la calidad educativa de la educación ha caído tanto que para que te des una idea de cada 100 chicos que empiezan el secundario en la provincia de Antafé solo logran terminarlo 24 en tiempo y forma, después terminarán un EMPA, algunos lo terminan, pero 24 en tiempo y forma, es una catástrofe y de esos 24 el 50%, 12 no comprenden texto, no interpretan un proceso productivo, no consiguen un trabajo. Entonces, Patricia le pregunta a la gente, si vos tuvieras que dejarle a tu hijo un departamento, un localcito comercial o una buena educación, ¿qué elegís? Educación. Es obvio. Entonces, nosotros queremos ir a ir a una reforma educativa, tenemos que declarar la educación como servicio esencial, como es la salud, como es la seguridad y ese va a ser el camino de largo plazo. En el mientras tanto, porque eso lleva 12, 14 años desde que vos lo implementás, a empezar a ver los resultados concretos. Pero, por ejemplo, en tema de seguridad lo vamos a hacer al otro día, en tema de la economía vamos a empezar al otro día. Basta de cepo, no puede ser que el productor agropecuario nuestro o el que exporta biotecnología o el que exporta tecnología o el que exporta zapatos recibe un dólar a 3.50, se da vuelta para comprar una máquina, para reponer un insumo, para comprar una cubierta para la camioneta o el camión y tenga que comprarlo al contado con liquidación o al dólar MEP, porque está dolarizado. Entonces, este es el gobierno más usurero que yo conocí en mi vida. Se queda con el trabajo de los santafesinos y de los argentinos a 350 pesos y después le vende a 700. El mismo Estado, estoy hablando de dólares legales. que es lo que nosotros vamos a normalizar. El que exporta en dólares cobra en dólares, después lo venderá en el mercado, comprará insumo, basta de cepo. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y tenemos que fomentar la exportación. Me quedé pensando, vos me paraste porque me quedé pensando un poco cuando vos me decías del gobierno 10 cosas distintas se me vinieron a la cabeza porque además de eso tenés todas las cosas que pasan en el Banco Nación. Yo no sé cómo se habla de que Massa, candidato, con el desastre que está haciendo Massa ministro puede estar con chance de entrar a un balotage. Yo no lo puedo entender sinceramente. Bueno, eso con franqueza lo digo todo el tiempo en la radio, yo no puedo entender como con este nivel de inflación, este desbarajuste absoluto se puede estar considerando la posibilidad de que tenga chance de entrar a un balotage. Bueno, yo no creo que los argentinos le den la chance a Massa de entrar al balotage. Ningún candidato a presidente de un gobierno encima ministro de Economía, una responsabilidad terrible en vez de estar atendiendo los problemas graves que tiene la Argentina usa la cajita del Estado para hacer campaña política, regalar platita para el plan platita que regala hace la campaña con la plata del Estado. Esto nunca lo vimos tampoco. Fijate el nivel a lo que es capaz de llegar al kirchnerismo pero no tiene ninguna chance de entrar al balotage y mucho menos a ganar un balotage porque los argentinos nunca le votan a alguien que le pone 150% de inflación y que muestran este grado de desmanejo del gobierno. Nosotros tenemos que ir a algo por eso Patricia por lejos es la mejor opción es la que está dispuesta a gobernar con institucionalidad respetando la división de poderes respetando la propiedad privada la libertad de expresión esta gente nosotros a veces cuando cuando vemos que algunos votantes nuestros se nos fue para otro lado digo que mal que comunicamos porque si hoy no somos Cuba o Venezuela es gracia a que la gente nos votó y pudimos frenar el embate contra la propiedad privada el embate contra la libertad de expresión el embate contra la justicia lo pudimos hacer porque junto por el cambio no se rompió y trabajó estos cuatro años y le pusimos un freno y también le dimos una mano cuando la necesitó el presidente por ejemplo cuando Máximo Kirchner le saca los votos para que pueda negociar con el fondo monetario los vencimientos que hizo junto por el cambio puso por delante la responsabilidad puso por delante el bienestar de los argentinos porque no estaba bueno que entrésemos en default por una falta de política pero el kirchnerismo le sacó el apoyo a su propio presidente y nosotros fuimos responsables por eso les pido a todos los santafesinos y a todos los que nos escuchan que pongamos todo en la balanza esto no es Venezuela gracias junto por el cambio no gracias a alguna otra fuerza política porque inclusive esa fuerza política que no quiero ni nombrarla hasta a veces le da el cuor una vez se le aprueba leyes que no son leyes para de la libertad son leyes del comunismo entonces nosotros hoy no encontramos ante el desafío de tener dos posibilidades populistas una le representa el ejecutivo con el populismo de izquierda si querés llamarle así y tenemos por otro lado Javier Milei que representa el populismo de derecha nada de lo que dijo antes de las PASO lo está sosteniendo ahora después de las PASO y sabemos que de lo que dice no va a poder hacer nada si no cuenta con el acuerdo de los demás partidos porque no tiene el poder no tiene estructura política y lamentablemente esto se puede hacer desde la institucionalidad no puede ir por sobre las instituciones José muchas gracias por acompañarnos es muy amable